La Duquesa Fior está por acá con nosotros en esta hermosísima mañana. Ya ustedes la escucharon, pero ella le va a hablar de nuevo. Ya nos trae un tema que vamos a hablar. Ustedes saben que estamos en el mes de los padres. En mayo siempre se celebra el mes de las madres. Y la familia la forman el padre y la madre. Entonces a la Duquesa nos va a hablar un poco sobre esa diferencia que hay del día de las madres y del día del padre. O sea, esa diferencia que hay de cuál de los dos días, porque el de la madre siempre tiene como más acogida que el de los padres. Repetiendo mis saludos, mis buenos días a todos esos radio oyentes que nos sintonizan. Pues sí, el tema es realmente un poco complicado, podría decirse. Porque para mí, en mi opinión personal, las madres y los padres juegan un rol sumamente importante en la sociedad. Tanto los padres como las madres son relevantes para el desarrollo de un niño en la sociedad. Pero normalmente siempre los días de las madres son como más emotivos. Podemos observar las tiendas, las decoraciones, los regalos. Y los padres mayormente casi el día del padre no se menciona. El de los padres yo para mí lo pusieron como de ñapa, como un para, vamos a darte, vamos a darle un alivio, una aspirina y vamos a poner entonces, entonces lo ponen divorciado. De mayo a julio. Con un mes en el medio. Que yo para, oiganme bien, yo siempre he creído, o sea, yo, yo personal, Pablín Torres, yo. Que eso debiera ser un solo día. Y se llamaría el día familiar, o sea, el día de la familia. ¿Me entiendes? Claro, claro. Porque entonces eso trae celos y usted lo ve desde un punto de vista. ¿Me entiendes? Claro que sí. Porque las madres siempre son más agraciadas en todo, ¿eh? En todo. Y que debe ser así legalmente. Claro que sí, que sí. Y es que realmente desde la antigüedad podemos observar que el rol de la madre siempre ha sido trabajar la parte emocional de los niños. Incluso yo estuve leyendo en un texto que un gran experto de familia, el señor Steve Bidolf, decía que el primer año de un niño, la presencia de la madre es primordial. Para que el mismo pueda tener un desarrollo en la sociedad correctamente y pueda tener un gran manejo de sus emociones. Por años los estudios siempre han relevado que la presencia de la madre en un niño es de suma importancia. El padre ya complementa, pero las madres son esenciales en el desarrollo del niño. Las mujeres son 24-7 las madres. Así mismo es. Sí, sí. Porque para las madres, por ejemplo yo, que tengo 47 años de edad, que no me da vergüenza decirlo, 47 y qué, y qué. Yo tengo 47 ya. Y yo sigo siendo un niño para mi mamá. Un bebé. No, que me dicen mis muchachitos viejos y hasta pena me tiene mi madre. Así es. Y siempre me guarda ese arrocito con esa bichuela. Sí, siempre. O sea, que en el padre no es igual. No es que yo no le importe a mi papá, yo sé que mi papá me quiere también, pero que la madre desarrolla más. Exactamente. Mi mamá me llama a diario. Pablín, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Me entiendes? Siempre están apegadas a nosotros, qué necesitamos si nos enfermamos. Pero también tenemos que destacar que hay padres que juegan los dos roles, tanto de padre como madre. A esos padres también tenemos que destacarlo. Y viceversa, hay mujeres que son padre y madre. También así es. El día de las madres y el padre debemos fusionarlo, como usted dice. Hay que hacer un solo día y celebramos todos. Y todos son importantes. Yo soy de los que voto por eso. Claro que sí. Que sea un solo día. Así debería ser todos los días, día de las madres y día del padre. Exactamente. Incluso. Todos los días. Incluso me voy más. El día ese que se celebra el 14 de febrero, ¿de qué día los enamorados? Vamos a hacer un 3 con 1. Un 3 en 1 y ya. Amor por pipá. Un solo regalo. Un jato. Un solo regalo, un solo presento. Pero venga acá, exactamente. Yo le apuesto que así la cosa marcharía mejor. Los regalos vienen dobles, las felicitaciones también. ¿Me entiendes? Pero hay padres que a veces, no todos piensan igual, no todos pensamos igual, porque yo no soy de eso. O sea, yo para mi celebración, eso yo de ningún. O sea, cumpleaños, eso no se hizo para mí. No. No, yo no hago. A mí me gusta que me celebren los cumpleaños. No, yo sé que sí, hay gente que vive eso. Claro. Pero el cumpleaños, el cumpleaños no se hizo para mí. O sea, yo tengo 47 y nunca he celebrado uno. Y yo sé que voy a cumplir 50 más y nunca lo voy a celebrar. ¿Qué día y qué mes cumples años? Yo cumplo los 22 de marzo. Ah, bueno, pues lo voy a anotar para siempre, llevarte un pastel y celebrarte. Amén. Para que veas qué se siente. Será bien recibido. Bien, estamos hablando acá con Flor, la duquesa, hablando de ese tema sobre la madre y el padre. El 26 de este mes, que es domingo también. Sí, que es domingo. Ojalá que usted pueda estar por acá con nosotros. Claro que sí, encantado. Vamos a tener rifa, concurso, felicitaciones a los padres. Claro que sí, puede contar conmigo. Exactamente. Pues sí, le decía, no todos los padres son iguales, no todo el mundo piensa igual. Así es. Pero hay padres que guardan ese resentimiento con algunos hijos. Pero acá tú le llevas a ella y a mí no. Y a mí entonces hoy ya a ti se te olvidó que día de papá. Así es. A veces lo hacen en forma de broma, pero todo lo que se dice se piensa. Sí, creo que es a través del tiempo. Se ha dado más énfasis al Día de las Madres. Creo que no es tanto. No, no, toda la vida. Sí, no es tanto que si el Día de las Madres o el Día de los Padres es más relevante. Creo que es el tiempo, a través del tiempo. Ya. Se ha puesto más, se ha tomado más esta posición. Ok. Yo tengo un amigo que siempre dice allá en el campo, madre es madre aunque sea de beúco, Pablo. Sí. O sea que la diferencia se nota, la diferencia vale. Se llama Merengues, Cuentos y Bachata. Duquesa, ¿usted tiene algunos saludos ahí de gente que usted quiere saludar, verdad? Claro que sí, a mis padres, mi mamá Luisa, mi padre Osir, que siempre han estado ahí. ¿Están vivos los dos? Claro que sí, mi hija. ¿Están con usted? Claro que sí, gracias a Dios. ¿Usted es higüeyana? Cien por ciento. Yo la sé a venezolana. En serio, me lo han dicho muchas veces, pero no, cien por ciento higüeyana y dominicana de corazón. Digo, no con eso quiero dejar dicho de que porque sea de Venezuela tenga que ser bonita, que es la mata de las mujeres bellas. Así mismo, sí, claro que sí. Y higüeya es la mata de las mujeres bellas. Así es. Entonces usted se merece ese nombre que usted se ha puesto de la duquesa. Muchas gracias. Le queda muy bien. Gracias. De verdad que sí, yo la felicito una vez más. Gracias, gracias. Tranquila, que no le voy a echar mal de ojo. Bien, mis amigos, esto se llama Merengues, Cuentos y Bachata. La gente que participaron para la rifa. Estamos acá dándole vuelta a la tómbola. Nosotros vamos a ir a un cambio musical, pero luego vamos entonces a darle vuelta a la tómbola. Mientras tanto, la duquesa va a saludar de nuevo a esa gente de allá de su sector para que no se le pongan guapos mañana. Pues sí, reitero, los saludos para mis padres, mi niña Kylie, Eliane, y sobre todo también quiero destacar... ¿Qué edad tiene su niña? Un año y medio. Ay, bendito, que Dios la bendiga. Muchas gracias. ¿Año y medio? ¿Esa es su primera? No, es la segunda y la última. Ahí termine. ¿Cómo que la última? No, ahí termine. No, 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 no. Ahí termine, tengo ya la pareja. Pero mi madre parió ocho. Ay, Dios, no. Bueno, felicidades por ella, pero solo dos. Solo dos. Este tiempo está muy difícil. Usted está empezando. ¿Ahora qué edad usted tiene? 26. ¿26 años? Ajá. No, no, todavía te pare tres, muchachos. Ay, no. Está así como usted está. Sí. Esa es la verdadera familia, los hijos. Claro que sí. ¿Eh? Pero tenemos que tratar de tener los hijos medidamente, responsables, ser padres responsables. Y para poderlo educar mejor, ¿verdad? Claro que sí. No hay el apoyo, entonces. Sí. Bien, mis amigos, merengues, cuentos y bachatas. También, para que me sigan en las redes sociales, Fior Rayita Bajo Mauricio en Instagram y en Facebook, Fior Darlene Mauricio. Ahí vamos a estar para todos ustedes, así que busquen y síganme. Repítalo para confirmación. Fior. En Instagram, Fior Rayita Bajo Mauricio. Mauricio es el apellido, ¿eh? Ya, ok. Fior Mauricio. Exacto. Ya. Bueno, pues ya lo saben y mañana usted escucha Merengues, Cuentos y Bachatas a través de las redes también. Usted escribe en Facebook, usted escribe en Instagram, usted escribe en YouTube, por todas las redes sociales. Por todas las redes sociales. Merengues, Cuentos y Bachatas. Y de inmediato le sale Pablín Torres y esta muchacha. Gracias.